Entre consignas y pitos llegaron en buses, en taxis, en camionetas, en carros con vidrios polarizados, en motos y a pie. Las marchas llegaron por el norte y sur de Quito. El arbolito iba quedando pequeño hasta eso de las 10 de la noche. La Contraloría fue invadida por unos cuantos infiltrados extranjeros. Y se encaró a otros nacionales. Justicia indígena se llegó a arengar por la presencia de desadaptados. Una ligera llovizna cayó hasta cerca de la medianoche. La policía y el ejército se estacionaron a una prudente distancia. Mientras avanzaban las horas, los que se quedaban eran los indígenas. El arbolito lucía más amplio. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.